Casi el 20% de la población mundial está vacunada, aproximadamente 1.500 millones de personas. Sin embargo, entre el 80% restante, hay un grupo de gente que o duda o simplemente no quiere vacunarse. Para estimular y facilitar este proceso, se han instalado centros de vacunación en sitios insólitos, playas, estadios, estaciones de tren, hasta el Castillo de Draco, en Rumanía. Las campañas de vacunación contra el COVID-19 continúan en todo el mundo. En el intento de captar la mayor cantidad de vacunados y frenar la pandemia, las autoridades sanitarias han desplegado centros de aplicación de vacunas en lugares tan pintorescos como el Castillo que inspiró la leyenda de Drácula, mezquitas, museos o las famosas playas de Miami, y se espera que los icónicos Times Square o Empire State de Nueva York se sumen pronto a la lista. El gobierno rumano ha lanzado una serie de campañas para convencer al 50% de su población que, según encuestas, no estaría dispuesto a vacunarse contra el COVID-19. Vine con mi familia al Castillo, vi la pancarta y quise saber más, así que me armé de valor y acepté el pinchazo. Ubicado cerca de Brasov, en Transilvania, es un monumento nacional construido en 1212 y uno de los puntos clave del turismo rumano por su antigüedad, por su valor arquitectónico y por su vínculo con el personaje ficticio del conde Drácula. Se cree que el personaje histórico en el que se inspiró el novelista irlandés Bram Stoker jamás vivió en ese castillo, y que su verdadera fortaleza fue el Castillo de Poenari, que hoy se encuentra parcialmente en ruinas. Además de recibir una dosis de Pfizer, los visitantes podrán regresar en los próximos 100 años y tendrán un paseo gratis por la Cámara de las Torturas. Ya estaba planeado venir a Bram, al castillo, y pensé que era un 2x1 especial. Pude venir a ver el castillo gratis y al mismo tiempo vacunarme. Fue un sueño hecho realidad. Este destino se suma de esta manera a otros lugares turísticos del mundo que están aprovechando para continuar con los planes de vacunación, tal como ocurre en Miami, en Florida. En México hay pocas vacunas y solo se las están poniendo a los adultos mayores. Y pues yo como joven, la verdad ni siquiera hay posibilidad de que pase, ¿no? Entonces pues fue más fácil venir aquí. ¿Se imaginan ir a tomar el sol y de paso salir vacunado? Desde inicios de este mes, la ciudad de Florida vacuna gratuitamente a todos los mayores de 18 años que acudan a la calle 16 en la playa sin cita previa. En este puesto se vacuna con la dosis única de Johnson & Johnson, que como explica el comisionado de la ciudad de Miami Beach, David Richardson, está teniendo una buena aceptación. Tenemos muy poca resistencia. Una persona expresó un poco de preocupación sobre la vacuna de Johnson & Johnson. Todos los demás la quieren porque no tienen que volver por otra dosis. Otro lugar insólito es la histórica nave del puente grúa del Museo del Ferrocarril de Cataluña, lugar seleccionado para las vacunaciones masivas, el espacio donde se reparaban locomotoras de vapor desde finales del siglo XIX y que tiempo después acogería encuentros y eventos de los jóvenes. Este 2021 se utilizó para cuidar la salud de la población. Las personas se esperan junto a un tren histórico instalado en el museo luego de recibir una dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. La campaña de vacunación en dicho país ha comenzado para los mayores de 70 años tras haber conseguido inocular al 85% de su población mayor 80. El Hospital Humber River de Toronto, Canadá, instaló un centro de vacunación dedicado exclusivamente a la comunidad musulmana dentro del centro islámico de la región. Los trabajadores sanitarios aplicaron dosis del fármaco desarrollado por Moderna. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que se planea iniciar una campaña de vacunación junto a Johnson & Johnson en lugares icónicos de la Gran Manzana. Uno de los elegidos, según el burgo maestre, sería el reconocido Times Square. También mencionó que el Empire State, Central Park o el Puente de Brooklyn podrían ser otro de los puntos donde se instalen los centros ambulantes de vacunación. Por ahora, donde quiera que usted decida vacunarse, lo importante es que esta salida podría salvarle la vida. Recordarán que en algún momento estuvo en debate el hecho de que si la vacuna debiera ser obligatoria o voluntaria. Felizmente se optó por la segunda opción, porque la libertad es un derecho fundamental del ser humano. La libertad es un derecho fundamental del ser humano.